Si hoy vences tu carnet de solicitante de refugio, tú te has informado a tus abogados si te vas, si te quedas. Carnet de solicitante de refugio. Apellidos, Bercobet. Nombres, Eyal. Nacionalidad, Israelí. Fecha de vencimiento, 15 de agosto 2017. No voy a correr, no voy a escapar, no voy a esconder, no voy a nada. ¿Cómo aceptaría? Yo solamente, obviamente, obviamente, la justicia y la ley. Obviamente yo, vamos, yo le respeto mucho a la ley peruana. Eyal, Bercobet, otra vez con las horas contadas, se va, se queda, lo deportarán. Y es que el día de ayer venció su carnet de solicitante de refugio, aquel carnet que aún lo mantiene en nuestro país luego de haber sido detenido por la policía de extranjería para su expulsión. Abusivos, abusivos, ya no tengo algo, por favor. Después de estas escenas, Eyal fue puesto en libertad, pues en aquella fecha, él contaba con el carnet de solicitud de refugio que venció el día de ayer. Justicia que le dio el carnet de solicitante de refugio hasta el día de ayer. ¿Será que en las próximas horas el israelí va a ser capturado y expulsado de nuestro país? Hoy venció tu carnet de solicitante de refugio. ¿Tú tenés el modo que somos? ¿Te vas? ¿Te quedas? Me llamo a jugar. Hola, hola, ¿cómo están? La verdad es que yo no puedo, no puedo dar declaraciones de absolutamente nada. Supongamos que hayan rechazado la solicitación. ¿Qué día? Me dices, me preguntas. ¿No María hace la misma decisión que Corina? Yo ya, ya tuve, tuve mi declaración en su momento sobre ese tema. Bueno, no voy a correr, no voy a escapar, no voy a esconder, no voy a nada. ¿Tú aceptarías? Yo solamente, obviamente, obviamente, la justicia y la ley, obviamente. Yo respeto mucho a la ley peruana. ¿Respetará las leyes peruanas? Y es que Yal se mostró más buena gente que nunca. Súper alegre después de su última aparición en un evento donde huyó de la prensa. Este parecía ser un Yal diferente. ¿Se aceptaron o no tu carnet de eso? ¿Se aceptaron o no? Mira, mira, te explico. Te explico. Primero, la verdad, estoy feliz que vienes así, de buena onda, hablar conmigo, no atacarme o insultarme o en mala vibra. Por eso estoy, bueno, la cosa es así. Yo tengo abogados que están encargados de este tema. Por eso le dejo a ellos dar las declaraciones, explicar la situación. Es por eso que intentamos comunicarnos con su abogada, Katy Cachay, quien no nos respondió el teléfono, pero envió este mensaje vía WhatsApp. Sé que hoy vencía el tema de Yal en el país. Quería que nos des algún alcance sobre si se queda o se va. Todo bien, mañana nos dan el nuevo carnet. Es la segunda vez que le renuevan el carnet. Bueno, eso dice la abogada. ¿Acaso la tercera vez será la vencida? Alargar el tiempo es, al parecer, la salida de muchos de estos chicos reality que están en la mira de migraciones. Pero según fuentes, no pasaría de agosto que resuelva a Cancillería la situación del modelo. ¿Todavía ella siente miedo? ¿Tienes miedo ya a lo que vaya a pasar? Pero estamos hablando de buena onda, qué miedo. Estamos hablando de buena onda. Estoy, como te comenté hasta ahorita, yo estoy solamente esperando a la justicia y nada más. ¿Y a cantar lo que diga la justicia? Obviamente, yo cumplo lo que dice la justicia. Voy a cumplir. Si es favorable, si es no favorable, al final yo lo voy a cumplir. Ya entendemos por qué el modelo israelí se encontraba feliz. Ahora, según su abogada, le darán un nuevo carnet de solicitud de refugio. Parece que ya no veremos más a un Yal huir de nuestras cámaras. Él está más que dispuesto a declarar. Estoy feliz porque uno siempre, no sé por qué es así, pero vienen como de, vienen a atacar o vienen como que, como, ¿entiendes? No, normal. Yo no tengo nunca problema de declarar o contestar o hablar y siempre de buena onda. No estoy actuando ni tengo doble moral, doble, no. Pero obviamente, cuando uno viene de buena onda, obviamente que voy a querer hablar con él. Lo sabemos, Yal, todo es en buena onda. Solo queremos saber si te quedas o te vas, ya que tu carnet ya venció. Le dejo a mis abogados, a la justicia, a Dios, que bueno, yo solamente pido justicia. Yo cumplo lo que dice la justicia. Voy a cumplir. Si es favorable, si es no favorable, al final yo lo voy a cumplir. ¿Cuál será el futuro del modelo? ¿Será cierto que su situación se resolvería antes de culminar este mes de agosto? Mientras tanto, y a pesar de hablar de su situación migratoria, Yal se encuentra más que contento, como si no existiera problema alguno. Sacando la vuelta a la ley o encontrando una solución final, Solo Migraciones lo sabe. Estoy feliz, me voy a enterar feliz, olvídate, gracias. Ok. Saludito ahí.